Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda de Burlington. El día de hoy nos aventuramos fuera, así que vamos a ver qué es lo que tienen. ¿Saben qué? Hay muchísima mercancía, como pueden ver, está llenísimo de bolsas. Encontré unas bien bonitas de la marca aquí, déjenselas enseño. Miren, son estas, que están preciosas, me encantaron. Salen a 38 dólares, es lo que están pidiendo por ellas. Esta tiene cierre en la parte de arriba, que es algo que me gusta, y miren esa correa, es ajustable así. ¿A poco no están bonitas? Las tienen en diferentes colores. Acá les muestro las otras que encontré, que vienen siendo este otro color, que es así, bien hermosa, y la encontré en un color cremita, también, que es así. Esta también está muy bella. Y de esta, mis amigas, solamente encontré una, en rosadito. ¿Cómo la ven? Están bellísimas, ¿verdad? Cuando venía caminando hacia el carrito. Miren, esta de reojo, la correas así de un lado, y así en blanco del otro. Me gusta también, creo que la parte blanca va hacia afuera. Sí, miren, la parte blanca es hacia afuera. Y esto que dice GKNY, hacia adentro. Como pueden ver, ahí es ajustable. Y no se le puede dar la vuelta, no. Así es como es, compartimento aquí, uno aquí y otro aquí. Qué bonita, ¿verdad? Me encantó. Tienen bastante de la marca Juicy Couture. Esta tiene cadenita aquí al principio, y luego corre así, que es ajustable. Solo un compartimento sale a solo 18 dólares. Y parece que hay más. Ah, no, esta es de la marca Bebé. 17 dólares por esta, cadenita, y luego correa. Nada más que esta creo que no se ajusta. Miren, la que acabo de encontrar en la parte de arriba, 20 dólares por esta, de la marca Ellen Tracy. Esa sí, cierra aquí con unos botones. Esta casi parece lonchera. Está bastante, pero bastante grande. La cadenita es así, y luego ajustable de la parte de arriba. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se les hace? Cangurerita de la marca Yes. Sale a 17 dólares. Está súper, pero súper barata. ¿Se puede cruzar también sobre el cuerpo? Se les miraría algo así. Ay, disculpen. Ocupo un brazo más largo. Miren, aquí al frente tienen un puño de bolsas en rosadito, mis amigas. Les pregunté que por qué pusieron rosadito aquí, y me dicen que es lo que se está vendiendo ahorita, mis amigas. Sí, hasta que mi color favorito se hace tendencia. Miren, esta es de la marca Aldo. Sale a 33 dólares. Tiene correa así. Cierra en la parte de arriba y sus agarraderas estas. Y luego aquí tienen una en color rosa palo de la marca Chusica Tour. Sale a 18 dólares. Esta tiene correa ajustable y un compartimento aquí y el otro ahí. Qué bonita, ¿verdad? Luego tienen así, en este rosadito, igual, con un compartimento, y sale por el mismo precio. 18 dólares. Estas Team Marins creo que ya se las había enseñado anterior. Sale a 35. Compartimento aquí al frente. Viene acompañado de un monederito. Tiene la correa ancha. Cierra el centro y dos compartimentos a los lados. Que también está preciosa. Es un rosa muy suavecito. Esta como que más se mira como que es beige. Pero aquí la tienen. 45 dólares por esta. Dos compartimentos a los lados. Cierra al centro. Luego miren esta de la marca Chusica Tour. Con su correa así. Sale a 25. Qué bonita, ¿verdad? La tienen también en este rosadito. Como con beets al frente. De 28 dólares. Más. Creo que esta es alto. Miren con sus cadenitas así. Y esta sale al bajo precio de 28. Esta no creo que se marca la conocida. ¡Uh! Es de 15 dólares. Y tiene cadenitas así. Y luego tienen la mochila esta. Que es tamaño grande. No es escolar. Es un poquito más pequeña que la escolar. De 30 dólares. Así. Y estas que se miran como de terciopelo. Con sus brillitos al frente. De Chusica Tour. 28 dólares. Ahí tienen esas otras que ya se las enseñé. Creo que del otro lado. Ah, no. Son diferentes. Así. Es de 25. De la marca True Religion. Aquí tienen estos links. O como me dijo una amiguita en los comentarios. Que se llaman Bolsos Bandoleros. 30 dólares por este. Ya ven que Google no me quiso ayudar. Me dio otra definición. Tiene un compartimento aquí. Que se puede abrir quitando este ganchito de ahí. Un compartimento ahí. Se puede. Y decir se puede cruzar. Pero no. No se puede cruzar. Es así nada más. Y luego aquí lo tienen con su correo así. En negro también. Es más como un color grisecito. Es un negro muy opaco. Qué bonitas, ¿verdad? Me encantaron estas. Me encanta cuando ustedes me ayudan en los comentarios. La verdad, poco a poquito me han enseñado muchas cosas aquí. Miren lo que acabo de encontrar. Una bolsita de la marca Tommy Hilfiger. Sale a 25 dólares. Me encantan todos los colores que tiene. Su correo estable. Y solamente un compartimento aquí en la parte del frente. Qué bonita. Otra Juicy Couture. En un color más fuerte. Un rosadito más rosa. Este sale a 25 dólares. Está bien bonita. Las otras eran como un rosa muy suavecito. Me encantó esa. Ahí quédate, amiguita. Ya ando en la sección de zapatos. Y vamos a revisar qué les ha llegado en estos días que estuvimos ausentes de esta bella tienda. Miren, aquí tienen estos de la marca GBG. Salen a 20 dólares. Son completamente flat. Y tienen estos de la marca Tommy Hilfiger. Tamaño 10. 27 por estos. Estos son guías. Sí, sí son guías. Son en tamaño 9. Y son así. Flat también los huarachitos. En 23 dolaritos. Están muy, pero muy bonitos. Bien diferentes. Oh, wow. Miren esto. De esa marca en 5 y medio. Solamente 9 dólares. Encontré estas chanclitas de la marca Jess en 6 y medio. Salen a 23 dolaritos. Están pesaditas estas. Miren, otros zapatitos. También de la misma marca. Qué bonitos. Estos son tamaño 7. Son así, con doradito, rosadito. Y son de 40 dólares. ¿Les gustan? O nada más soy yo. A mí me encantaron. Y aquí enseguida están estos de Rock and Candy. Tamaño 7. Por 17 dólares. Con poquita plataforma. A ver. Pelen el ojito. Que son buenísimas, mis amigas, para encontrar mercancía a ustedes. BCBG. En 6 y medio, en dorado. Por 27 dólares. Su tacón es así. Me sorprenden, la verdad. Qué ojo tienen para las cosas de marca. Oh, estos están bonitos, pero creo que son de hombre. Sí, son tamaño 11. Tommy Help Figures. Y miren, ya rebajados a 28 dólares. Están muy bonitos y súper precio. Guarachitos, de la marca Yes, en 6 y medio, por 23 dólares. Todo blanco. ¿Y estos son diferentes? No. Es la misma cosa. Otros de la marca Yes, 8 y medio, salen a 30 dólares estos. Están un poquito altos también. Muy bonitos. Y estos son Tommy Help Figures. Y están descontados. Miren ese precio. Son tamaño 8. Tienen rojo. Y son así de la parte del frente. Me encantan. Todo me encanta. Estos creo que los miré en este color. Y luego en un color beige. Que salen a 35 dólares. Son de la marca Calvin. TK&Y Kiss. Con poquito taconcito, bien bellos. Son de 28 dólares. De la parte del frente, son así. Miren, ahí los tienen en el color beige que les había platicado. Tamaño 8, 35 dólares. ¿Cuáles les gustaron más? Esos o los cafecitos. Y ando en la sección de zapatos para niñito y niñita. Miren, aquí también tienen huarachitos de K&Y. Tamaño 11, 19 dólares por estos. Unos pumitas. Estos creo que son como para niñito. 35 dólares por estos en tamaño 11. Y aquí los tienen creo que en dorado. Con negro. Salen a 30 dólares. Y son en tamaño 2. Creo que esos le pueden quedar a una niñita o a un niñito, ¿verdad? Como unisex. De 25 dólares. Tamaño 8. Zapatitos de la marca Michael Kors. Y luego aquí tienen unos tummies pequeñitos. 25 dólares por estos. Están bien bonitos en tamaño 5. De Meki. Estos están curiositos. Son de 19 dólares. ¡Qué bellos! Son tamaño 12. Como unas botitas. Estos son de la marca Nautica. 20 dólares por ellos. Y son tamaño 11. Miren, unos de mini para niñita. 17 dólares. Tamaño 10. ¡Ay, qué precioso todo! Estos Nauticas están muy bonitos. 25 por ellos en tamaño 11. Miren los bebecitos. Tamaño 12. 15 dólares. Ya ven que ellas también quieren sus taconcitos. De Jessica Simpson en rosadito bien bonito. Tamaño 4. 20 dólares. Están pesaditos. Esta plataforma sí que pesa. Y estos son de la marca... Creo que es Red. Red. Unlimited. 10 dólares. Ahí tienen los Nautica, pero en tamaño un poquito más grande. ¡Ay, cuánto brillo! 14 dólares en tamaño 13. Tamaño 13. De 30 dólares. Tamaño 3 y medio. ¡Oh! Me gustó eso de la parte trasera. Y miren las filitas. De 12.99 en tamaño 8. ¡Qué bellos colores! Juicy. Sin cinta. Estos son en tamaño 4. Y salen a 10 dólares. Y salen a 10 dólares. ¿En serio? Sí, súper, pero súper baratos. Unos pumitas para niña. En 4 y medio. Y me encantan todos los colores. 28 dólares por ellos. Están muy, pero muy bonitos. Y estos parece que yo los mire en la sección de mujer. Pero son de niñita. Son de 17 dólares y la marca es Rampage. Un poquito diferentes. Otros pumas con unos colores súper pasteles. En tamaño 7. Y estos salen a 35 dólares. Casi segura que estos son de mujer. ¿Cuánto rosadito, mis amigas? No, dice que son de niña. Y ahí los tienen también en este otro color. Igual son de niña en 5 y medio. Por 30 dólares. A ver de la parte trasera. Muy, pero muy bonitos. Vamos a revisar aquí las camisetas de hombro. A ver qué encontramos, ¿ok? 27 dólares por esta sudadera de la marca Yes. Es en tamaño extra grande. No tiene gorrito. Estoy acostumbrada a que todo venga con gorrito. 17 dólares en tamaño pequeño. Tommy Hilfiger. Qué bonito el color, ¿verdad? DKNY negra con blanco por 15 dólares. Aquí siempre pueden encontrar muchísisísima de la marca DKNY. South Pole. Esta sale a 2.79. Súper baratísima. Para andar en casita viene a gusto. Carhartt. De 13 dólares. En este azul como deslavadito. En tamaño mediano de la marca DKNY. 13 dólares por esta. Miren este color qué bello. 13 dólares también. Es de la marca Náutica. Yes. Que tiene como doradito. 15 por ella. Otra de la marca DKNY por 13 dólares. Mismo precio. Misma marca. Calvin. De 15 dólares en mediano. Las letritas como que son en plateado. No sé si alcanzan a mirarse bien ahí. True Religion. Esta es en 2X. Con razón se lo hizo muy grande. 15 dólares por ella. Más de la marca DKNY. Tiene las letritas aquí al hombro. Es de 15 dólares. Tienen esta otra. 15 dólares también. En tamaño grande. Marca Tommy. 17 dólares por esta. Creo que esta es igual que la roja que miramos en tamaño pequeño. Miren en rosadito. Mismo precio. Aeropostal. En amarillo por 8 dólares. 15 dólares. Por esta de la marca Yes. Miren esa rosotota. Una Polo. De 20 dólares. Esta creo que es tamaño grande. Pensé que iba a ser tamaño más grande. O sea se mira muy muy grande la camisa. Pero no. 9 dólares por esta. La marca es Denim Flower. Goodfellow. En 5 dólares. Miren aquí en la sección de mero al frente. Tienen esto. Que son Tommy Hilfiger. Chorecitos. ¿Cuánto cuestas? 25 dólares por ellos. Precio original. A ver. 70 dólares. Tienen bolsitas. Son así de la parte trasera. Qué bien ¿verdad? Ya ando en la sección de casa. Vamos a mirar algunas cositas aquí. Ok. Ya saben que esta es nuestra adicción. 9 dólares. Por este vasito. Está descarapelado o qué. Como que sí. Como que no. Uy ya está rebajado. Parece que el otro sí estaba medio descarapelado. Estas botellitas Hydro Flow. Parece que tienen el popote 15 dólares. Y las tienen así. En esta marca. Igual con popote. Estas salen a 13 dólares también. 10 dólares. Pero esta se desenrosca. Esto también está muy bonito el color. 13 dólares igual con su popote. Los termitos para el café. En 7 dólares. Y los tienen así en estos otros dos colores. Me gustó más este de abajo. En otra botellita. Con su popote. En 10 dólares. Miren aquí. Si están llenos de loncheras. Para la personita que me pillé el otro día. Que se las mostraron. Esta sale a. Ay. Tiene la etiqueta arrancada. Así que no estoy segura. Si si sale o no sale. Es de 17 dólares. Ven. La etiqueta a otra. Era más barata. Esta lo siento pesadita. Como que trae algo dentro. Trae una botellita. Otra cosa. Esculquen. Esculquen. Un recipiente. Uy. Están bien estas. Otro recipiente. Aquí ya tengo las manos llenas. Para congelarlo. Para que me den las esposas frías. Y creo que ya es todo. Está muy bien. Ahí en Mayita. Pudimos haber mirado esto. Si nos hubiéramos dado cuenta. Les digo que me hago las cosas más difíciles de lo que son. Me gustó. Compartimento aquí. A los lados. Y la marca. Es esta. La tienen en color gris. Y aquí tienen las tignare. En negro. Igual. La siento pesadita. A ver. Aquí vamos otra vez. ¿Dónde la cuelgo? Vamos de spulquichis. Si no. Pues revisamos a ver si tiene esto. Miren. Trae todo eso incluido. Y sale por 17 dólares. ¿Cómo la ven? Está muy bien. ¿Verdad? Sí. Sí. Trae todos esos recipientes. Y me gusta el color que tiene rosadito y negro. Tienen una de la marca Jore. Esta. Dice que es de 20 dólares. Y saben qué. Como que se me figura que sí es lonchera. Pero como que no. Creo que esto no es loncherita. No. Ya le leí. La etiqueta dice que es una bolsa. Una pequeñita. Una pequeñita. Para las que comen muy, muy, pero muy poquitito. O que solamente van a su trabajo unas cuantas horitas. Seis por esta. Aquí tienen de Polar Pack. Ocho dólares. Nada más la lonchera. Es como cuadradita. Miren. Y trae su correa esa. Tienen esta. De la marca Artec. A 13 dólares. Y aquí la tienen en pequeñito también. Pero así en este color. Nicole Miller igual se siente pesada. Esta dice que es de 15 dólares. Igual viene con este recipiente. Y el ice pack. Y aquí tienen una en rojo. De 13 dólares. La marca es esa. Igual viene con algunas cositas incluidas. Miren. Esta sección casi nunca la visitamos aquí en Burlington. 15 por ese. 20 por este. El relojito de un cappuccino. Ese sale a 8. Las tres mariposas. 10 dólares. Miren este que bonito. Sale a 20. Que viene siendo este. Una súper decoración en dorado. Qué bella. Nada más que esta no le mira el precio por ninguna parte. Pero yo les puedo decir. Va a estar a un millón. Miren. Ahí tienen otra. Esa sí tiene el precio. Y es de 80 dólares. Ay. Está pesadísima. Este otro. Sale a 25. El de tres piezas. Las florecitas de Nenelle Lepore. En dorado. Por 17. Este otro de mariposas. En 20. 50 por este grandotote. Qué bello. Me encanta todo esto. Miren este qué bonito. 10 dólares solamente. Parece que es Barbie, ¿verdad? Barbie de compras. 20 por este. Mis amigas. Yo creo que aquí les voy a dejar este video. Nos miramos. Hasta la próxima. Espero y se hayan disfrutado de este videíto. Aquí les veo a la siguiente. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.